Hoy Ordenando versos que te aman Versos de bien Versos que está mirando como la vida Siempre comienza un día como Hoy que estás tan bella me provocas los recuerdos Cuando aquel verano nos besamos en la playa En mi carta ajena con su historia y sus encantos En tantos que el mundo ha descrito en ella Estos son mis versos que te aman Versos de bien Versos que está sintiendo como la vida Siempre comienza un día como Hoy estás tan bella pareces enamorada Pues cuando te miro yo me veo en tu mirada Veo como la vida se detiene y nos abraza Y en ese momento mis palabras ya no bastan Porque estos son versos que te aman Versos de bien Amándote y viendo como la vida Siempre comienza un día como Hoy que estás tan bella Altyazoo que te aman Y en ese momento mis palabras ya no bastan Y en ese momento mis palabras ya no bastan No bastan No bastan Si no bastan Gracias por ver el video.